¡Soy una gallina feliz! ¡Soy una gallina muy lista! ¡Muy lista! 2 más 2 es igual a 4 2 por 2 es igual a 4 5 más 5 es igual a 10 ¡Hala! ¡Qué gusano más rico! ¡Adiós, mundo 2! ¡Voy a escuchar musiquilla! ¡5 más 5 es igual a 10! Yo, hermano, voy a buscar algo de comer, que estoy... voy a buscar un buche Y, hermano, ahora empiezo Esto no tiene... no todo tiene lógica 10 más 10 son 20, 20 más 20 son 40 ¿Tengo algo en el cuello? ¡Wiii! Estoy cansado ya de tanto andar para arriba, para abajo... ¡Adiós, mundo cruel! ¡Wiii! ¡Wiii! Bueno, tengo toda una lógica donde están los números, por eso existen... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tra, la, 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 la! ¡Soy una gallina feliz! ¡Sí! ¡Va, la, la! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Pom! ¡Game over! ¡Qué tragico todo! ¡Suscríbete al canal!